¡Digan lo que digan! ¡Seguyan hasta delante! ¡Los Sander! Sé que me habrás hecho linda muchachita Desde que te conocí eres todo para mí Será una ilusión, tal vez me enamore Esta es la primera vez que palpita mi corazón Me gusta mucho amor, mi mirada me hechizó Hoy quiero confesarte lo que siente mi corazón Me gusta mucho amor, mi mirada me hechizó Hoy quiero confesarte lo que siente mi corazón ¡Hoppa! 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 ¡Ay! 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 Sé que me habrás hecho linda muchachita Desde que te conocí eres todo para mí Será una ilusión, tal vez me enamore Esta es la primera vez que palpita mi corazón Me gusta tanto amor, tu mirada me hechizó Hoy quiero confesarte lo que siente mi corazón Me gusta mucho amor, tu mirada me hechizó Hoy quiero confesarte lo que siente mi corazón Me gusta mucho amor, tu mirada me hechizó Hoy quiero confesarte lo que siente mi corazón